Muy buenas noches, bienvenido al segmento Tu Salud, yo soy la doctora Eugelina Galván, para mí es un placer traerles este tema oportuno para esta semana, las quemaduras. He invitado a un experto en esta materia, un cirujano plástico y experto en quemaduras, el doctor Ariel Guerrero, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación en este momento, que la gente necesita saber tanto sobre este tema. Así es, yo creo que antes de empezar a hablar sobre quemaduras, que tú me vas a definir qué son y los tipos que hay, hay que hablarle a la población sobre la piel, recordarles que es el órgano más extenso que tenemos, también que tiene diferentes funciones, como son regular la temperatura corporal, protegernos contra infecciones, entre muchas más. Identidad, inclusive, porque nos da el color y nos protege de acercarnos a cosas que nos hagan daño por su alta sensibilidad. Cuando algo nos duele, es por la piel que lo percibimos y eso hace que nos alejemos del elemento que nos está causando daño, o sea que tiene innumerables funciones. Innumerables funciones y también resaltar que tiene dos capas, una epidermis y una dermis, y que en esta capa entonces la dermis es que se encuentran esos corpúsculos del tacto, la temperatura, etc. Hablando en materia, ¿qué son las quemaduras y cuántos tipos de quemaduras existen? Mira, una quemadura es un daño térmico, regularmente, que sucede en la piel. Cuando digo térmico, puede ser por frío o puede ser por calor, pero también puede ser por diferentes agentes. Pueden ser agentes físicos, como temperatura, como ya mencioné, pero también pueden ser agentes químicos, como un ácido o un álcalis que produce cuando cae en la piel, desnaturalización de la proteína, se rompe la piel. Y también tenemos agentes biológicos, como la famosa agua viva, cuando uno se mete en la playa, que se le pega una agua viva, es una quemadura por un agente biológico. Inclusive hay salvias de algunas plantas que también producen quemaduras. Entonces es un daño que se produce a nivel de las capas superficiales de la piel, que puede tener diferente profundidad y que puede tener diferente extensión y que en base a esta profundidad de extensión puede producir daños no solamente locales, sino daños también sistémicos. Claro. Hoy no vamos a enfocar en quemaduras por llamas, porque también como tú dijiste que existen diferentes tipos, hay quemaduras por radiaciones y son diferentes tratamientos. Hablando de quemaduras por llamas, ¿cuántos grados existen? ¿Y cuál sería el tratamiento, tanto clínico como la parte quirúrgica de un cirujano? Mira, cuando tú piensas que un paciente se quemó por llama, por flama, tú tienes que pensar inmediatamente que tiene quemaduras profundas, porque el fuego casi siempre quema profundo. Aunque las quemaduras funcionan como un mapa, hay zonas centrales que son donde tiene más contacto a la flama, que van a ser quemaduras de tercer grado, hay zonas en la periferia de esa lesión que van a ser de un segundo grado profundo y zonas más hacia el borde que pueden ser de un segundo grado superficial o inclusive en contadas excepciones, podrán ser de primer grado. Eso va a depender del grosor en el que haya la llama alcanzado y que haya afectado a nivel de la piel. Claro. Hay que resaltar que también estas quemaduras de tercer grado, que son las más profundas, hay una pérdida de la sensibilidad porque se afectan las terminaciones nerviosas. Como médicos tenemos que pensar que este paciente que tuvo una quemadura tan grave pudo haber inhalado y también tener entonces intoxicación por monóxido de carbono. Y de hecho, eso es una de las cosas que te van a hacer poner el paciente con un pronóstico peor. Cuando tú tienes una escala de pronósticos, tú tienes quemaduras que van desde leve hasta crítico. Y una de las cosas que tú tienes que pensar es si el paciente tuvo quemadura por inhalación porque cuando entran esos químicos a la zona del pulmón, la extensión de la quemadura no es simplemente lo que se ve, sino que toda la mucosa respiratoria y el parenquema pulmonar también puede estar afectado. Como médicos tenemos que procurar cosas básicas como de repente asegurar la virilidad del paciente. En casos hay que ponerle un tubo, por ejemplo, o tracheostomía. También es muy importante el manejo de los líquidos porque como se pierde la barrera, esos pacientes se deshidratan fácilmente. Y no solamente el líquido que se pierde por la quemadura. Cuando la quemadura sobrepasa el 20% de la superficie corporal, esa inflamación que está local llega al torrente sanguíneo e inflama el cuerpo internamente y altera la permeabilidad de las arterias y de las venas dentro del cuerpo. Y eso hace que se salga líquido hacia la periferia y que el paciente se dematice y que no tenga una buena bulemia, que no tenga suficiente sangre dentro de las venas. Por eso es importante la reposición hídrica. Existen entonces también fórmulas que los médicos usan para calcular la superficie total de quemada. Entonces se dice que más de un 20% de los pacientes deben ir a una unidad de quemados. ¿Cuáles servicios ofrece o debe tener una unidad de quemados? Mira, una unidad de quemados debe de tener dentro de su cuerpo de guardia personal capacitado para la recepción del paciente y dentro de ese personal debe de estar un médico caumatólogo, unas enfermeras, probablemente debe de estar un anestesiólogo porque cuando son quemaduras extensas, ese paciente no puede curarse despierto. Hay que sedarlo. Bueno, debe de haber intensivista y como el intensivista, pero también como personal externo, tú tienes que tener un infectólogo que te revise si esas quemaduras están siendo tratadas con el antibiótico que ameritan. Es muy importante prevenir una de las metas, prevenir las infecciones. Que de hecho la infección principal en el paciente quemado son neumonías. Entonces también tiene que hacerte asistir de un neumólogo que vaya y te pase visita, pero también tiene que asistirte de un nutriólogo porque acuérdate que ese paciente quemado necesita tener, su metabolismo va a estar muy alto, ese paciente va a comenzar a consumir sus reservas y tú tienes que poder aportarle a ese paciente la cantidad de nutrientes necesaria para que él pueda reparar esa lesión que le ocurrió. Claro. Entonces hablamos de un paciente, un caso hipotético, que tenga más de un 50% de la superficie corporal total quemada. ¿Qué opciones terapéuticas tiene? De repente, ¿cuándo podemos saber si ese paciente necesita un injerto de piel? Mira, de inicio tú vas a tener 50% de superficie corporal quemada, pero de ese 50% no todo va a ser del mismo gradaje. Como expliqué al principio, las quemaduras son como un mapa. Tú vas a tener un porciento que va a ser de tercer grado, un porciento que va a ser de segundo grado profundo y un porciento que va a ser de segundo grado superficial. Dentro de ese 50%, imaginémonos que tú tienes un 30% de segundo grado superficial, te queda un 20. Dentro de ese 30% superficial, se supone que entre 10 y 15 días va a cicatrizar solo, porque la piel tiene su capacidad de regeneración. En otro 20%, imaginémonos que tú tienes un 15% que es de segundo grado profundo. Ese segundo grado profundo, si tú no lo atiendes bien, puede convertirse en un tercer grado y profundizarse. Pero si está bien atendido, bien curado y con las medidas de hidratación necesarias, ese segundo grado profundo puede convertirse, evolucionar como una quemadura de segundo grado superficial y también epitelizar sola. Esa epitelización tú la vas a comenzar a ver a partir del día 14 y quizás hasta el día 21. La que nunca va a epitelizar, cuando digo epitelizar me refiero a cicatrizar, la que nunca va a cicatrizar es la quemadura de tercer grado. Lo que quiere decir que toda herida que tenga más de 21 días y que no haya cicatrizado es una herida que probablemente necesite un injerto. Aparte de necesitar un injerto, hay partes que están muy quemadas, no se puede recuperar nada. Entonces, ¿cuándo se necesita, por ejemplo, una amputación de ese miembro? Cuando tú tienes un miembro calcinado, cuando tú tienes que madurar a lo que se llama que madura de cuarto grado, que involucra músculo, que involucra hueso, cuando se ha alterado la función circulatoria de ese miembro, tienes que amputarlo porque es un miembro que no es recuperable. Hay zonas donde tú te vas a dar cuenta desde el inicio que se forma una escara, una costra negra, una piel acartonada, dura, y tú sabes que esa piel no se va a recuperar. Y debajo de eso lo que puede crear es un nido de bacterias. Entonces, ahí es donde se ve que tienes que hacer una escarectomía. La escarectomía es irte por debajo, quitarlo, preparar el lecho para luego injertar. Bueno, me encanta ese tema, es súper interesante. Vamos entonces a resumir. Primero, una persona cuando se quema, si es una quemadura de primer grado, quizás no necesite atenciones básicas, va a ir a un centro de salud, pero va a cicatrizar. De segundo y tercer grado debe acudir ante un profesional de la salud. Debe de acudir. Lo que nunca se debe hacer, por ejemplo, mitos del dominicano, me pongo salsa en una quemadura. No se pongan salsa, no se pongan pasta de dientes, no se pongan nada que ustedes entiendan que los va a hacer sentir mejor. En una quemadura, simplemente abundante líquido, agua templada, debajo de una ducha, y que lo vea un profesional que esté capacitado para el tratamiento de esas quemaduras. Claro, y de repente si tiene gasas estériles, también cubrírsela, no ponerse cremas o antibióticos. O sea, que se cubra con una toalla limpia, que busque una sábana limpia, una toalla limpia, agua, 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 toalla y una sábana limpia. Y que llegue al hospital, que ahí nosotros nos vamos a encargar. Bueno, ya sabe cómo cuidar una quemadura. Muchas gracias, doctor. Hasta aquí nuestro segmento de salud. Espero que esta información le haya servido. Y como siempre recuerdo, estar en salud es la mayor riqueza. Gracias. 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 Gracias.